vivimos en la era digital a diario generamos un volumen importante de contenido digital como fotos archivos de música vídeos libros electrónicos pero alguna vez te has parado a pensar qué pasaría con estos documentos de gran valor el día que fallecemos resulta duro afrontarlo pero a todos nos llega el fin si eres de los que prefieres dejar tus pertenencias organizadas antes de que te llegue tu hora te interesa saber que existe tell me by una plataforma gratuita que te ayuda a gestionar tu herencia digital tell me by permite organizar toda la información digital que generamos a través de las redes sociales o nuestros móviles así como compras realizadas online dinero electrónico etcétera de esta manera podremos dejar programado nuestro testamento para eliminar aquellos datos que deseemos que desaparezcan eliminar igualmente nuestros perfiles de las redes sociales para evitar que sigan pululando por la red entregar a nuestros herederos el legado digital seleccionado e incluso preparar mensajes personalizados para que a familiares y amigos les llegue posteriormente a nuestra defunción esta novedosa herramienta permite además dejar preparadas nuestras últimas voluntades para evitar litigios y conflictos entre nuestros herederos toda la información que confiemos en tell me by quedará perfectamente cifrada para que nadie pueda acceder a ella pese a que aún somos muy reacio a afrontar la muerte de una manera natural esta plataforma creada por españoles ya ha tenido muy buena aceptación recibiendo el primer premio en los y awards 2014 como la web más innovadora